Colores, formas, personas, paisajes y mucho más. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos ver el mundo que nos rodea? Pues esto es efectivamente gracias a nuestros increíbles ojos. Ellos son los que nos permiten ver todo nuestro entorno. ¿Y por qué estamos empezando hablando de esto? Evidentemente, porque hoy vamos a hablar de nuestros ojos. Y también para todos aquellos y aquellas que estáis pensando cómo cuidarlos para que siempre veáis bien, al final de este vídeo vais a tener algunas recomendaciones de cómo hacerlo. Quedaros que empezamos otro vídeo de Aprender con Onda. ¿Cuántas cosas? Vamos a ver. ¿Cómo vamos a saber cómo es nuestro ojo si ni siquiera sabemos por qué se compone? Pues eso es lo que vamos a mirar ahora. Ahora, ¿cuáles son las partes de nuestro ojo? Paso a paso, tenemos la córnea, la pupila, el iris, la lente y la retina. Repetimos, repetimos para que se nos quede. Vamos a memorizar. Hemos dicho córnea, pupila, iris, lente y retina. Córnea, pupila, iris, lente y retina. Lo tenemos. Pero chicos, con esto no es suficiente. Al igual que en el barrio, necesitamos que distintas personas desempeñen distintos papeles para que todo vaya bien. En el ojo pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver. ¿A qué queremos que las calles estén limpias? Pues trabaja la mesa de limpieza. Oye, ¿qué nos queremos tomar un pitufo por la mañana? Necesitamos gente que trabaje en las cafeterías del barrio. Y ¿sabemos a qué se dedica la córnea, por ejemplo? Venid, que vamos a verlo. Fijaros bien. Esta es la parte transparente que cubre el ojo como si fuera un escudo. Protege al ojo y ayuda a enfocar la luz. Pasamos, pasamos ahora, como estáis viendo aquí, a otra parte distinta. ¿Ves ese círculo negro en el centro de tu ojo? Pues ahí, ahí es donde está la pupila. Su función es cambiar de tamaño para dejar entrar más o menos la luz. Pasamos de la pupila al iris. Y ojo, que está muy cerquita. Está alrededor de la pupila. Es la parte de color del ojo. El iris controla el tamaño de la pupila. Después del iris, ahora viene la lente. La lente está detrás de la pupila y ayuda a enfocar la luz en la parte posterior del ojo. ¿Y cómo la vamos a llamar a esta parte? Pues retina, la última que nos faltaba. Para acabar, ya nos encontramos con nuestra querida retina. Es como una pantalla en el fondo del ojo. Convierte la luz en señales que el cerebro puede entender. Y así es como vemos nosotros. Ya sabemos las partes y las funciones de nuestro ojo. Pero, ¿qué podemos hacer para cuidarlo? Número 1. No te frotes los ojos. Las manos están llenas de gérmenes y te las puedes ensuciar o hacer daño. Número 2. Ahora llega el veranito, el buen tiempo. O incluso en el resto del año también te va a servir. Utiliza gafas de sol que te van a ayudar a proteger tu vista. Número 3. No te acerques demasiado a la pantalla del móvil. Es que utilizo el ordenador porque es más grande y así me permite. No. Siempre tienes que mantener una distancia correcta. Con el móvil, con la tablet, con el ordenador. Protege tu vista. Número 4. Esta no te la vas a esperar. Cuida tu alimentación. Las zanahorias, por ejemplo, y otros vegetales también te van a servir para reforzar la vista. El número 5 y el último es que os recomendamos un montón. Que vayáis al uculista. Al igual que otros especialistas, ellos pueden mirar vuestro ojo y recomendaros lo mejor para mantenerlos bien. Esto es todo por hoy. Ya hemos descubierto cuáles son las partes del ojo y a qué se dedica cada una de ellas. Trabajando todas como un equipo para dar esa respuesta al cerebro. Por lo que queda más que claro que nuestros ojos son una ventana para el mundo que nos rodea. Por eso es tan, 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 tan importante seguir consejos que nos ayuden a cuidarlos. Hasta aquí otro vídeo de Aprender con Onda. No te olvides suscribirte a nuestro canal y darle un like. ¡Hasta la próxima! Y como no tenía las gafas puestas, no me he dado cuenta que se me había olvidado deciros el número de teléfono. El nuestro es el 656-60-8514. 656-60-8514.